Con los picolitos, para la gente que anda por ahí Saludando a la gente de San Luis Potosí, la gente de Zacatecas Para la gente de Guanajuato, Jalisco Es el rezo de Michoacán Guerrero Queremos ver zapateando y disfrutando de la noche Empezando este bonito, viento mi jamie Suelta el turismo con los picolitos, bueno suelta mi jamie y sale Y ahora si, con la fiesta de los peritos Vamos a poner a todas las chicas alberto a zapatear Zapatear, zapatear Zapatear, zapatear Zapatear, zapatear Zapatear, zapatear Zapatear, zapatear, zapatear Zapatear, 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 zapatear Zapatear, zapatear, zapatear Zapatear, zapatear Zapatear, 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 zapatear Zapatear, zapatear, zapatear Zapatear, zapatear Zapatear, zapatear Zapatear, zapatear Zapatear, zapatear